¿Qué tal mi gente? Experto habla sobre lo que le ha podido suceder a Kate Middleton. Estamos hablando de Andrew Morton, el que fue biógrafo de Lady Di, periodista y bueno, experto también en Casa Real, tanto en cuanto ha sido el biógrafo de la princesa Lady Di. Bueno, vamos allá porque hay un par de artículos en el cual pues hablan de este señor y que cree que puede saber lo que está sucediendo con este secretismo y ocultamiento tanto en cuanto al final lo único que está abriendo son las especulaciones en medios de comunicación tanto televisión, prensa, radio como las propias redes sociales, ¿no? Bueno, os invito a suscribiros gracias a todos los que se estáis suscribiendo en las últimas horas, en los últimos días, en las últimas semanas y vamos allá con esta información que se está tratando en muchos medios de comunicación aquí en España. El biógrafo de Lady Di, según La Vanguardia, Andrew Morton, se pronuncia sobre la enfermedad de Kate Middleton. El periodista subraya que el hermetismo del Palacio de Buckingham ha contribuido a que salgan todo tipo de especulaciones sobre la futura monarca del Reino Unido. Yo creo que hubiera sido mejor haber tenido planificado, si ella es muy pulcra con su privacidad, que lo entiendo, creo que hubiera sido mejor estratégicamente haber dado pinceladas durante varios, cada varios días de qué es lo que tiene con exactitud y haber ido informando regularmente, por ejemplo, el día de la operación, si sale muy exitoso, tal y cual, ya luego como que pasan 13 días para enterarnos, 14 de que, en fin, que si estaban intubadas, que si estaba en coma, luego de repente, un día y medio después, le dan el alta, era todo como, bueno, en fin, que es verdad, que es mentira, ¿no? Fijar hasta qué punto. Yo no sé si lo de lo que se habló de estar intubada, de estar en coma, inducido, es verdad o no, pero en tal caso de que fuera mentira y que se haya dado esta información por parte de Concha Galleja, uf, tendría que ver un poquito, insisto, que no lo sé, ¿eh? No sé si esto al final será verdad o no será verdad. No se ha dicho nada al respecto, la verdad, solamente lo dijo ella y, uf, jugar con esto es gordo, ¿eh? Bueno, esperemos que haga algún tipo de aclaración este fin de semana en fiesta, porque tampoco tiene sentido dar esa información si al final no hay ningún medio de comunicación que se haya hecho eco ni siquiera en Gran Bretaña, ¿no? Bueno, la familia real británica se encuentra en el centro de la atención debido al misterioso problema de salud que afecta a la princesa de Gales, Kate Middleton. El silencio y el hermetismo de Buckingham Palace ha contribuido a que salgan todo tipo de especulaciones sobre la futura monarca del Reino Unido. El periodista y biógrafo de la IDB, Andrew Morton, se ha pronunciado sobre la situación a través de una columna publicada en exclusiva en Lecturas, que vamos a ver ahora también. El escritor señala que efectivamente este silencio oficial ha permitido que desaten conjeturas sobre la condición de salud de la princesa, generando una creciente preocupación entre la opinión pública. Además, Morton recuerda en su columna el deseo de que Carlos III en el balcón del Palacio de Buckingham, al expresar que ser una familia real con pocos miembros parecía muy buena idea. Era moderno, progresista y en consonancia con los deseos del país. Bueno, realmente siempre se ha dicho que lo lógico es procrear para que crezca el país, ¿no? En fin, siempre se ha dicho eso. Realmente, quitando China, que bueno, son tantos millones de chinos que también un poco ahí está metida la religión, pero siempre se ha dicho que cuantos más mejor para que no sea una población envejecida, porque ya sabes que cada año que pasa las poblaciones se van haciendo más envejecidas, sobre todo en Europa y en buena parte de América, ¿no? Bueno, Morton recordaba eso, Carlos debió darse cuenta de que había hablado demasiado pronto, advierte tras señalar que tanto el monarca como su nera, la princesa de Gales, se encontraban ingresados en el mismo hospital. Y ahora sí, pasamos con lecturas que es quien se hizo eco primero de estas declaraciones de Andrew Morton, insisto, el biógrafo de Lady Di, y que habla de esa misteriosa enfermedad de Kate Middleton, porque al final no entendemos muy bien el por qué lo ha hecho y creo que tanto Kate Middleton como la Casa Real Británica deben de entender que esto, aunque sea privado para ella, realmente despierta mucho interés, mucha curiosidad y hubiera sido mejor, insisto, haber hecho una especie de estrategia, de haber aportado más datos, mira, por qué le pasa esto, no se encuentra bien, que bueno, aquí más o menos ahora lo va a relatar y lo vamos a ver, qué es lo que puede ser el motivo a ese silencio. Bueno, el silencio de Palacio, como decía, sobre la salud de la princesa de Gales favorece todo tipo de especulaciones y la preocupación aumenta, al final se crea una alarma social porque allí pues es muy querida, no la vamos a comparar con Lady Di, pero bueno, sí, podría ser, podría ser, lo que pasa es que Lady Di ya la tenemos como un mito porque ya falleció, pero se la quiere mucho a Kate Middleton en el Reino Unido. Hay que tener cuidado con lo que se desea hace mucho, no hace mucho, cuando el balcón del Palacio de Buckingham estaba abarrotado de miembros de la familia real, llegar a ser familia real con pocos miembros parecía muy buena idea, como he leído antes, nunca antes la familia real británica se había visto tan vulnerable como ahora y no hay una crisis constitucional lo que ha puesto a la familia de rodillas sino los problemas de salud. Hombre, muy distinta a la familia real española, ¿no? Que se está hablando más de los dimes y diretes que realmente de los problemas de salud que por suerte pues no los hay por ahora, ¿no? En fin, Kate Middleton dos meses fuera de juego, lo más alarmante de todo es el largo periodo de tiempo que estará fuera de la joya, de juego de la joya más valorada de la corona, la princesa de Gales y es que, insisto, es que allí es muy querida y a diferencia de aquí de lo que fue la princesa Leticia y ahora la reina, allí ha sido muy querida desde siempre. No solo pasó dos semanas en el hospital por una cirugía abdominal programada sino que es improbable que retome sus compromisos institucionales hasta Semana Santa, es decir, hasta finales de marzo su problema de salud ha impactado también en otros miembros de la familia, además de las visitas regulares a su mujer, el príncipe Guillermo ha estado llevando a sus hijos al colegio todos los días. También se ha echado en falta un poco que hubiera llevado Guillermo a ver a su madre, o sea, a los niños que vieran a su madre, ¿no? Se ha echado un poco en falta eso. Insisto, yo sé que aquí la Casa Real Británica muchas veces pues ordena y manda al igual que lo hace la española y en fin. Otros padres como él están impresionados por el hecho de que una royal de su categoría tenga tiempo para las tareas domésticas más mundanas y haya dejado a un lado sus deberes reales, mientras el rey Carlos ha sido muy directo sobre los problemas de agrandamiento de próstata para así concienciar a los hombres y esto ha venido muy bien, como he dicho en vídeos anteriores, se ha creado una alarma social para bien, porque la preocupación ha crecido, ha crecido el interés en redes sociales por preguntar y llamadas de teléfono a los hospitales, pero al final para pedir, oye, que los hombres de la edad ya no solo de Carlos, sino un poquito menos, ¿no? Que ya 65 creo que es aproximadamente, ya tienen 60-65, ya tienen que empezar a hacerse revisiones, pues simplemente que hagan revisiones, más vale prevenir que curar y para que luego también sobre todo no lleguen los lamentos, ¿no? Bueno, la extraña enfermedad de Kate Middleton, Kensington Palace, solo ha confirmado que la operación era debido a los problemas abdominales, lo que también ha llevado a especular que podría haberse sometido a una histerectomía. Esta operación requiere mucho tiempo de recuperación, unas 5 o 6 semanas y se recomienda reposo prolongado. El silencio de palacio también ha llevado a un tipo de especulación que el príncipe Guillermo aborrece y que involucra a su madre, ojito, la difunta Diana, y su lucha contra la bulimia nerviosa. Es un tema muy delicado, especialmente si se refiere a su mujer, no importa que ella siempre haya estado delgada y en buena forma. Hace unos años, cuando un periodista que escribía en una revista de moda habló sobre el físico delgado de Kate en comparación con el de Diana, el príncipe Guillermo actuó inmediatamente y exigió una corrección por parte del medio. Cuanto más tiempo esté la princesa fuera del foco, se han cancelado sus primeros diarios, así como dos viajes al extranjero, más crecerán las especulaciones. Lógico y normal, si no se dan explicaciones, si no hay transparencia, se va a seguir hablando del rey Carlos. Nadie está presionando por saber. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos lo que hay, ya se ha hablado. Se ha sido tan transparente que no entiende ningún tipo de problema. Incluso él, o sea, la Casa Real Británica llamó a la prensa para que lo vieran llegar, lo vieran despedirse y por la puerta principal, no como Kate Middleton, que todo ha sido, primero nos enteramos ya a posteriori de la operación, que nos quedamos todos asombrados y ya luego también salió por la puerta de atrás, con lo cual muy tempranito para que, en fin, no la pillasen, pues eso es lo que hay, ¿no? Bueno, es un precio inevitable a pagar cuando se están en el ojo público y es lo que digo, cuando se están en el ojo del huracán, lo mejor es dar explicaciones, se aclara y listo. A sabienda de la que se puede generar, casi es mejor dar explicaciones, aunque uno no quiera, aunque ella diga, bueno, es que es mi privacidad, sí, pero es mejor estratégicamente, pues, dar algún tipo de información, ¿no? No sé vosotros cómo lo veis. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos los que me estáis siguiendo, aquí en mis redes sociales, recordaros, Enrique García 2.0 para el canal secundario, donde estamos metiendo temitas de los reality, de Cache Duol, de las tentaciones, último ahora también sobre televisión, Antonio David Flores, juicio con María Patiño, algunas cositas que hemos estado subiendo a lo largo del día de hoy y en Info Influencer también estamos metiendo alguna cosita de la monarquía. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.